Bienvenidos a Tatis Inglés. Aprende inglés de manera fácil. Comencemos. ¿Cómo has estado? 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 ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo much does it cost? ¿How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? Tengo sed. I'm thirsty. Tengo sed. I'm thirsty. Tengo sed. Tengo sed ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? Gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, like y suscríbete. ¡Gracias!